Esto le pasaba en días atrás a nuestra compañera de trabajo de Radio Recuerdos FM y lo compartimos con ustedes. Sí, yo soy jubilada. ¿Tenés la sección de Javito, por favor? También tengo, sí. Bien, aquí están, ¿cuántas cuadras en Lina vos? Bueno, te encontré un cajero automático. Y más o menos a 10 cuadras. Dale, por favor, ¿me guardás en la línea? No me contestes. Lina, ¿qué hago en la consulta, Lina? Sí. ¿Tenés algún número activo celular? No, no. Ay, qué lástima, ¿no tendrías a quien trairle? No, no, ahora no estoy solo en casa. Estás solo en casa. ¿Y qué hora viste porque viene a encontrar con alguien que te pueda apreciar un teléfono celular? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no te llevo más de 10 minutos, Lina. ¿Pero por qué lo necesitas? Para que vos, una vez que estés en la puerta del cajero, sí, pasame el teléfono que vos te encuentras en la puerta del cajero. No, el teléfono que antes, quien va a llevar adelante la tramitación esta, se va a comunicar con vos, ¿sí? No me digás, yo me vuelvo loca, no me digás. ¿Es así una cosa tan fácil? ¿Cómo, Lina? ¿Es así tan fácil para ir a cobrar la plata? Es tan fácil porque ya tenemos todo listo, Lina. Tenemos todo listo con este tema de la pandemia. Dice que se están entregando los 10.000 pesos también a todos ciudadanos argentinos mayores de 18 años. Ah, ¿y yo podré recibir los 10.000 pesos? Mirá, Lina, vemos, vemos. Primero te hacemos la tramitación, ¿qué más importante, sí? Bueno, sí, sí, esto es más plata, me parece, ¿no? Sí, son 57.000 pesos que no te va a cambiar la dieta más ojo, pero en el económico te aseguro que eso te va a ayudar, te va a salir, Lina. Claro. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, busquemos a alguien quien te pueda brindar algún, no sé, un número telefónico, un teléfono celular. Sí. Lo voy a comunicar con vos, ¿te parece? Dale, dale, ¿cómo no? Dale, te espero. Pero en el momento tenés que me comunique, Lina. Y comunicate, ¿qué hice yo eso de la...? Comunicate la semana que viene del año del choto, chanta de mi... Bueno, ahí está, ahí está, se terminaba de esa forma el audio, muy bien. Cordobeses, eran cordobeses, ¿no? Claramente, otra vez de muchacho accediendo a tratar de sorprender... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Será lo que venía a vender auto acá, a Reporter 2? No creo, no creo. Pero bueno, cuidado, nada de ir al cajero, nada de estralarse, viene ahí Lina que lo grabó para tratar justamente de sorprenderlo y dejar un registro fílmico de lo que teníamos.